Es la música más bella que un mortal escucharía El cantar de los cantares cuando canta medicina Cuando canta medicina, qué gran susto que me dio Cuando el Taita va diciendo, el que canta no soy yo El que canta no soy yo, entonces ¿quién vengo a ser? Tan solo un simpatizante y un humilde servidor Y un humilde servidor, eso se tendrá que ver Cuando empiecen los favores y la chuma a crecer Y la chuma a crecer, y el espíritu a reclamar Tanto afán en este mundo, y a la caja no echan nada Y a la caja no echan nada Bayazo, me asuste al baño Qué buena medicina que venimos ya tomando